El señor Juan García es uno más de las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, el cual perdió parte de su hogar. Él se encuentra viviendo al aire libre ya que no tiene apoyo de ningún familiar y por ello pide ayuda para poder iniciar con la reconstrucción de las paredes y techo que colapsaron. Y mire que se me cayó toda esta parte y la verdad no tengo para componerla de vuelta, pues está todo caro, yo no gano dinero. Y no, pues estaba yo en el centro de salud, también ando mal del azúcar y de la presión y allá me agarró el temblor, allá me puse medio mal también, hasta la fecha me siento medio mareado y ando mal. Sí, sí, pues justo me puse mal de vuelta allá, me encamaron poquito y me vine toda la noche, todo el día, estuve mareado y apenas me ando controlando. Pues quisiera yo tantito cemento para componerle acá y acá, unas laminitas, aquí son bocas, pero para acá también quisiera yo tapar, pero no tengo dinero, pero aquí sigue lo que me tumbó, que me ayudan con láminas, aquí hay láminas, unas seis láminas aquí y aquí otras boquitas y cemento también, cemento si pudieran aquí para estas partes de acá, también está medio, le quiero tapar ahí porque se me mete el agua para dentro del cuartito eso. No, para acá no han venido, para nada. Bueno, yo no los he visto pues, pero no creo que no han venido. Sí, vivo solo yo, no tengo, mis esposas se murieron, me casé dos vespias, las dos se me murieron también y ya me quedé solo. Tengo un hijo, pero este, con trabajo, lo sacaron para comer a sus hijos y a mí no, casi no hay, de cada vez cuando me dan un taquito, pero este, no, no tengo ninguna protección yo, ninguna ayuda, pues de nadie. Y afortunadamente, sí, sí, pero no me ajustan, son mil pesitos a los dos meses, dos meses y feria y no, pues no alcanza, más mal que coma uno, pues no, no alcanza. Pues de momento necesitaría yo que me arreglaran aquí, que si no sabía, este, acá en el árbol ese que le sacó la foto y aquí donde se cayó, pues hay que ir, ya ve que está descubierto aquí todo esto, faltan láminas y acá toda esta parte que también quiero arreglar, pero pues no tengo de adorno. Pues no, casi no viene, se dedica a sus hijos, yo a ver, voy a verlo y ahí me invito un taquito, pero este, no es igual, hasta me siento mal también, que no tiene dinero, no alcanza dinero y... Sí, aquí vive, por aquí cerca, pero pues allá de cada quien, este, ya vive, este, este, por sus hijos allá vive, está re andando rentando también, y también no hay mucho trabajo, pues algún trabajo va sacando por medio comer. Se hace la invitación a la población en general, brinda ayuda para el señor Juan García Alcántar, ya que no cuenta con los recursos necesarios para poder solventar la compra del material que se requiere para la reconstrucción de su vivienda. Gracias. Gracias.